La materia orgánica del canal 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 Hay un intercambio de ideas Muy importante, así que es como constante El trabajo que uno hace aquí en el canal Es un equipo de laburo de gente muy linda Y gente muy joven Y que me hace sentir joven a mi Y me gusta trabajar con un equipo de gente Que siempre pasa, siempre ha pasado De gente piolísima Si no, no me sirve Así no más te lo digo No, no me sirve Ok, preparados Cámara, acción Es lo mismo que preguntarte Tiene que seguir los teatros Y tiene que seguir la educación La ciudad abierta ha tratado Se le baja Un canal de televisión como este Está ahí para decir todo el rato Que no negocio Que no plata Que no miseria Que no basura O sea, defendiendo cosas Que están a favor de la vida A favor de una ciudad mejor Es el principal archivo cultural Que tiene la ciudad de Buenos Aires Y esto no fue visto Fue visto desde el rating Es decir, el canal está siendo leído En este momento Desde estrategias comunicativas Y no desde estrategias de archivo Si lo tomamos desde el punto de vista Del canal Yo no sé si es caro o poco El presupuesto que tiene Si lo tomo desde el lugar del archivo Yo creo que es muy escaso El presupuesto Para tener tamaño archivo Yo creo que no debe haber Un escritor Un teatrista Un cineasta Un artista visual Que no haya pasado Por este canal Que se tenga un canal público De carácter cultural Es un patrimonio Para una ciudad como Buenos Aires En lugar de un gasto Es el único lugar Por donde se pueden viabilizar Proyectos que son mucho más culturales Y que son justamente Los proyectos culturales Los que menos canales de salida tienen Creo que es muy importante El aspecto de televisión pública Porque te da la libertad De no generar conflictos de interés No generar conflictos de interés Creo que debería seguir encendido, que debería estar en mejor lugar de la canaleta. Porque si este canal estaría posicionado en otra parte de la grilla, lo conocería muchísima más gente. No solamente sería un beneficio para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un derecho de los vecinos. A mí no me gusta mucho la palabra vecinos, a mí me gusta más la palabra ciudadanos. El gran problema y una gran práctica que yo tengo es que no está posicionado el canal. Es una locura si el canal se cierra, si el canal se apaga, porque es cultura. Lo mismo que me pasó a mí de revalorizar a Buenos Aires, de enamorarme nuevamente de Buenos Aires, le pasó a mucha gente. Había mucha gente que se levantaba y ponía el canal, se acostaba con el canal. Yo creo que eso es el movimiento cultural al cual se aspiraba. Y eso es ya suficiente motivo como para decir que no se apague el canal. Siempre es bueno que un canal esté encendido, yo creo, en un principio. ¿Viste? Por supuesto, no más allá de lo que emita, pero a priori la posibilidad de que haya una frecuencia y que esa frecuencia no esté regida por las leyes de la televisión, del rating, me parece una opción valiosa. Después del punto de vista cultural, social, o ciudadano, por supuesto que existe una frecuencia, también me parece, como mínimo, me parece una posibilidad importante. En este momento en Buenos Aires hay una industria cultural, existe una industria cultural que va creciendo desde los márgenes y de las bases. Eso es una industria concreta. Cuando se habla siempre de que el canal da trabajo a la gente y qué sé yo, está bien, le da trabajo a la gente que trabaja en el canal, pero al margen de la gente que trabaja en el canal, hay una necesidad de crecimiento en la industria cultural esa que va a generar un montón de trabajo a futuro, pero no es un montón de trabajo. Gracias. 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 Gracias.